¡Tadá! ¿Hm? ¿Hm? ¡Aaah! ¡Yihi! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aveces contentos! Estamos aquí hoy Donde verás Millones de colores Para los dos Estas flores amarillas son El mar es azul Millones de colores Para los dos Las naranjas son naranjas Y las hojas verdes son Millones de colores Para los dos Las orquídeas moradas son Y las fresas son rojas Millones de colores Para los dos Los corazones rosas son Y blancas las palomas ¡Adiós! Millones de colores Para los dos Negra es la noche Negra es la noche Marrones son los árboles Millones de colores Para los dos Estamos aquí hoy Estamos aquí hoy Estamos aquí hoy Donde verás Millones de colores Millones de colores Millones de colores Para los dos Amarillos 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 Azul Naranja Verde Morado Rojo Rojo Rosa Blanco Negro Marrón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!